Hola, buenas tardes y bienvenidos a mi canal BitBent Theory. En esta ocasión vamos a proceder al desempaquetado de un reloj de la marca Citizen, en concreto un reloj EcoDrive de la colección OF, ChronoSport, con número de identificación CA 064515H. Vamos a sacar el reloj. Lo primero que nos encontramos, como es habitual, es el manual de instrucciones de Citizen. También en varios idiomas. Y la garantía del reloj. El reloj viene protegido exteriormente por una caja de cartón, donde viene el número del código de barra del reloj, así como hemos dicho antes, el número del modelo. La caja del reloj propiamente dicha, pues es una caja sencilla, de cartón duro, con el logotipo de Citizen, en color dorado, tanto aquí como aquí. Y como indica en alemán, es una caja reciclable. Una vez que abrimos la caja, sacamos el reloj, que viene en un sencillo expositor. Y dentro de la caja, pues ya no viene nada más. Bien, aquí está el reloj. Como hemos comentado anteriormente, es un reloj con tecnología EcoDrive. Esta tecnología fue inventada por Citizen en 1976 y el funcionamiento es el siguiente. Este reloj consta de una batería recargable, que además está libre de mercurio y de otras sustancias nocivas o peligrosas. Y dicha batería obtiene electricidad y la acumula a partir de un panel solar. Este panel solar está ubicado en la esfera, debajo de la carátula del reloj. Y este panel recibe la energía solar, tanto del Sol como de cualquier iluminación artificial, convirtiéndola en energía eléctrica. En concreto, estos relojes tienen varias funciones. Tienen una función de inicio rápido. Quiere decir que aunque el reloj esté parado, porque tenga la batería agotada, ya está mucho tiempo sin recibir luz, y esté agotada la batería, reinicia su funcionamiento de forma inmediata en cuanto que es expuesto a la luz. Asimismo, el reloj cuenta con una función de advertencia de carga baja. Cuando el reloj ya necesita recargarse, el segundero, que aquí vemos que avanza normalmente, empieza a avanzar de una forma distinta. Es decir, empieza a avanzar en intervalos de dos segundos, con lo cual no nos avisa porque el reloj debe de ser cargado. Y también lleva una función de sobrecarga que protege a la batería de cualquier daño, sin importar a qué cantidad de luz reciba. En principio, la carga de este reloj en concreto, en exteriores, con Sol directo, pues está en unos 25 minutos. En exteriores, nublado, sin Sol, sería de unas 3 horas y media, y bajo una lámpara o una luz artificial, sería de unas 11 horas. Una vez que el reloj está totalmente cargado, según establece Citizen, puede funcionar hasta 7 meses ininterrumpidos, aunque ya no recibiera más la luz del Sol. Bueno, y ahora ya centrándonos en el reloj en concreto, pues como he dicho antes, se trata de un Eco Drive de la colección OFF, CronSport, y es evidente el carácter deportivo que tiene el reloj. En concreto, el reloj, la caja, la caja es de acero, con un acabado negro, totalmente, totalmente negro. Y la carátula tiene el fondo gris, con la numeración en blanco. Hay que notar o hacer constar que en vez de los números, en vez de mostrar las horas, muestran los minutos. Como es más o menos habitual o suele suceder en los relojes de estilo racino-deportivo. El reloj lleva un bisel de color negro, con la numeración y la tipografía en color blanco, un bisel fijo, que equipa un taquímetro. En concreto, los taquímetros, pues el taquímetro es un sistema usado para medir velocidades. En concreto, si nosotros queremos saber a qué velocidad vamos, por ejemplo, cuando vamos en coche o en tren, pues lo único que tenemos que hacer es, con el pulsador superior, cuando pasamos por un punto kilométrico que venga señalado en la vía, pulsamos el cronómetro. El cronómetro empieza a avanzar mientras nosotros recorremos ese kilómetro. Cuando hayamos llegado al siguiente punto kilométrico, detenemos el cronómetro y nos dirá la velocidad a la que vamos. Por ejemplo, si lo detenemos aquí a los 25, pues nos diría que aproximadamente hemos ido a una velocidad de 140 kilómetros por hora. La tapa trasera viene del acero inoxidable, roscada, y bueno, en el centro se observa el Citizen, el nombre de la marca y el modelo EcoDrive, y bueno, alrededor de la misma pues vienen las especificaciones del reloj, Citizen Wash Corporation, la resistencia al agua, en este caso es de 10 bar o 100 metros, el número del código del fabricante, el movimiento japonés, Japan Move, debajo aquí el número de serie del reloj, y bueno, luego viene el número de calibre, que en este caso es el B612, y el número de la caja. Y por último, pues, el que es un reloj de acero inoxidable. En cuanto a la correa, es una correa de color negro, tipo Racing, con unas microperforaciones, a los ambos lados, y viene totalmente ribeteada, con unos pespuntes de color rojo, que la hacen todavía más, con un carácter más deportivo. La hebilla es en negro, en negro mate, con el logo de Citizen. La correa, como podemos observar, es el de piel genuina, y tiene un tacto, la verdad, bastante, bastante agradable. En cuanto a las dimensiones del reloj, este reloj tiene un ancho, sin contar la corona, de aproximadamente 44 milímetros, y una altura aproximada, de 51,7. El grosor del reloj, es de, 12 milímetros aproximadamente, y la anchura de la correa, es de 22 milímetros. En cuanto a las funciones, este reloj, en concreto, tiene seis. Las funciones típicas de hora, minutos y segundos, así como, la función de indicador, de 12-24 horas, la función de fecha, y la función de cronógrafo. Como pueden ver, en la carátula, de fondo gris, aparte de la leyenda Citizen, EcoDrive, y la pequeña ventana, de las fechas, ubicada a las tres, pues se encuentran, dispuestas tres subesferas. La de arriba, la ubicada a las 12, sobre el fondo gris, es la esfera contadora, de los minutos del cronógrafo. En concreto, este cronógrafo, puede contar hasta, hasta una hora. Luego, ubicada a las, a las nueve, tenemos la subesfera, de la indicación, de 12 y 24 horas, sobre, sobre un fondo negro, y ubicada a las seis, tenemos la del segundero, igualmente, de color negro. Tanto la corona, como los pulsadores, del cronógrafo, son del tipo, oversize, del mismo color, del color negro, y son, de tamaño más grande, porque están, diseñadas, pues para poder manejarlas, pues con guantes, sin que haya, ningún problema. La corona, el de tipo pull, no es enroscable, y como pueden observar, no viene firmada. Y bueno, pues tiene, las posiciones, normales del reloj, primera posición, sacando el reloj, y girando en el sentido contrario, las agujas del reloj, para el cambio, de la fecha, en el pequeño fechador, y segunda posición, para, el cambio, de la hora. El cronógrafo, pues bueno, como todos los cronógrafos, este en concreto, tiene, tiene una, una capacidad de medición, con el segundero central, de hasta 20 decimales de segundo, y bueno, pues se acciona, pulsando el botón superior, con lo cual, la aguja roja, del segundero, empieza a correr, y, en el, en el sub dial, ubicado a las 12, pues cuando, cuando llegue al minuto, pues empieza a contar, un minuto, dos minutos, tres minutos, así, hasta un máximo, de una hora, para pararlo, pues igual, se vuelve a, a presionar, el botón superior, y para poner a cero, en el cronómetro, pues con el botón inferior, regresando, tanto la manecilla, de los segundos, como la de la hora, a su posición inicial, este reloj, en concreto, monta, un movimiento japonés, Citizen Echo Drive, B612, y según, las especificaciones técnicas, tiene una exactitud, de más o menos, 15 segundos al mes, en condiciones normales, de funcionamiento, sobre la muñeca, pues este es el aspecto, que tiene, es un reloj, que es grande, son 44 milímetros, y aparte, de eso, pues las, tanto la corona, como los pulsadores, al estar sobredimensionados, pues le confieren, todavía un, un aspecto, de mayor tamaño, eh, tanto, el color de la carátula, en color gris, combina bastante bien, con el negro, de la, de la correa, y le dan, la, como decíamos antes, estas microperforaciones, le dan un aspecto, muy deportivo, si mismo, los detalles, como por ejemplo, el círculo rojo, de la, de subdial, de, de los minutos, del cronógrafo, así como la aguja roja, también del cronógrafo, pues, combinan con el, con el pespunte rojo, de la correa, con lo cual, todo ello, le da un aspecto, al menos para mi gusto, bastante, deportivo, y bueno, es un reloj casual, es un reloj, no es un reloj, pues, para, elegante, o para ir a una ceremonia, pero es un reloj, que bueno, puede quedar bien, con bastante tipo, de vestimenta, el reloj, pesa 80 gramos, pero vamos, no da la sensación, de ser un reloj, muy pesado, y la, la correa, pues abraza, agarra bien la muñeca, aunque está rígida, claro, al ser un reloj nuevo, pero si tiene una, una textura, y una, y un desempeño, sobre la muñeca, bastante, aceptable, en cuanto, a la luminosidad, del reloj, lleva, presenta pasta, luminiscente, en la manecilla, de las horas, y en la manecilla, de los minutos, únicamente, no así, en la numeración, ni en, ni en los diales, y bueno, es una iluminación, de un tipo, verde azulado, que es, se ve bastante bien, en la oscuridad, en resumen, pues, buen reloj, buenos, buenos acabados, la correa, me parece, bastante, bastante buena, de calidad, y bueno, se suminimos, el módulo, un citizen, de calidad, contrastada, y el, el sistema, eco drive, que nos, nos va a permitir, ahorrarnos, la pila, durante mucho, mucho, mucho tiempo, pues, la verdad, es que es un buen reloj, si además, lo unimos al precio, que es, un precio, bastante asequible, creo que, que es una buena opción, para alguien, que quiera tener, un cronógrafo, exacto, preciso, sencillo, y, y con una estética, pues, bastante deportiva, y bastante, diferenciada, y esto, ha sido todo, por, por hoy, cualquier, comentario, por favor, hágamelo saber, y si te gustó el vídeo, denle like, y nada más, me despido de ustedes, con un afectuoso saludo, y hasta la próxima, adiós, si te gustó el vídeo, si te gustó el vídeo, si te gustó el vídeo,